Tanto amor, tanto apoyo, pero es que no solo por eso, es que esa voz me ha atrapado desde el segundo 1, 0 con 1, más bien. Hoy viene Carla Grunerwold. ¡Hey yo, what up mi gente! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadoma el Valenciano. ¿Cómo estáis? Preciosos, preciosas. Hoy vuelve Carla con Desatar. El tema, Desatar. Tengo ganas de escucharlo, chat, tengo ganas de escucharlo. Let's go. A ver qué nos encontramos hoy, Carla. Hostia. Ok. ¡Uh! Chat, ha empezado muy bien Carla, eh. Chat, Carla tiene muy, muy bonita voz, hermano. Tiene una voz muy bonita, bro, muy completa, eh, de verdad. Tenemos que seguir escuchando más cosas de Carla, chat. En el presente del polvo salir, es despertar, sobre tierra avanzar, hoy reconoci mi piel, entre heridas del ayer, refugio, ser más fuerte. Hostia, que voz tiene, chat, pero que voz tiene Carla, hermano. Últimamente me quito mucho los cascos en las relaciones, en plan, sabes, rollo, hostia. ¿Sabes? Cuando gozo mucho es en plan de, Dios, tengo que asimilar esto con aire, sabes, en plan, bro, es increíble la voz de Carla, por cierto. Si queréis que sigamos reaccionando a Carla, aquí tiene mi Instagram, lavadón barra baja, si no me sigue, bam, me sigue, me envías un besito, yo te envío 100.000 y me dice, lavadón, mi niño, reaccioname a esta de Carla. Yo te la reacciono encantado. Carla, si nos estás viendo, que mucho de tu, ha venido mucho fandom de Instagram, a mi Instagram de Carla, decirme, lavadón sos un capo. Vamos a compartirle el vídeo a Carla. Carla, si lo estás viendo, tienes una voz preciosa, gracias por ver el vídeo, sigue haciendo música, sigue enamorándonos, sigue sorprendiéndonos, te queremos muchísimo desde el canal. Seguimos. Hoy reconoce mi piel, las cadenas vi caer, vibrando así mi mente. Qué abuso, bro. Qué abuso, hermano. Qué abuso, es que te crea una melodía, la O esa, yo estoy seguro que la escucha a Capella y te hace la melodía ya, la instrumental, te la hace con esa O literal, hermano. Me flipan los videoclips de Carla, tío, son súper completos. La voz de Carla, bro, es increíble. Los videoclips, tío, se los curra, pero se los curra, hermano, muchísimo, en plan, pero una barbaridad, chat, o sea, una auténtica barbaridad. ¿Cómo se curra a Carla los videoclips, manín? O sea, es de locos, bro, es de loquísimos, o sea, no tiene ningún tipo de sentido cómo se curra a los videoclips, Carla, chat. O sea, no tiene lógica humana, bro, es muy buena, en todos los aspectos, en todos los aspectos generales me sorprende, en plan, tiene destello de va a ser una estrella, bro. O sea, es tiempo de sacar lo que al alma no dejaba ver. Que la energía no será. Si aunque da la voluntad, Oye, reconoci mi bien, De entre heridas del ayer, Refugio ser más fuerte. O. O. El wow, wow, ese a mí me mata, auditivamente me destroza, hermano, porque es una gozada, bro, es una gozada, ¿sabes? Es algo que me podría quedar escuchando 15 minutos en bucle y diría goz, ¿me entiendes? Ponme más, ¿me entiendes? O sea, literal, bro, o sea, ponme más wow, 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 wow de Carla, ¿en qué restaurante puedo pedir? ¿Te imaginas? Hola tal, ¿qué quiere tal? Ponme wow, 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 de Carla Grunewald, por favor, lo necesito en mi vida, bro, lo necesito, cóbrame lo que quieras, hermano, y 100 pavos de propina, si me lo pones, ¿me entiendes? Oh, hoy reconocí mi piel, las cadenas vi caer, librado simplemente, oh, 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 Esta parte... ¡No! Esta parte, Manin Esta parte, Manin, no tiene... ¡No! Esta parte, Carla Carla, no 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 Esta parte, no, Carlita, no Carlita, como si fuese mi pana de toda la vida En plan, yo, Carlita, ¿qué tal el día? No, Carla, esta parte no tiene sentido, hermano Abuso, por favor Dios Ponme cien Oh, 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 oh De Carla Grunewald pa' desayunar Y cien más pa' llevar, ¿me entiendes? Qué abuso, bro, qué abuso El término de decir el huevo para comer Me ha flipado hoy en la relación, ¿sabes? O sea, me ha encantado Bro, me parece un abuso este tema, chat Me parece un abuso este tema Que flipas Carla, en general es un abuso, hermano Es un abuso, en general, ¿me entiendes? Cómo hace, cómo Cómo transmite la música Cómo siente, cómo Todo no tiene sentido, bro Qué buena es, hermano Qué buena es, bro Qué buena es, bro Qué buena es No, no me dejes ahí, Carla ¿Se acaba ahí? A ver, a ver qué pasa ahora, chat No sé dónde estoy No sé cómo volver ¿Cómo has vuelto antes? No sé Chat, esto es súper creepy En verdad, ¿eh? Si empieza a ser una peli de miedo Yo me acojono vivo, ¿me entiendes? Flipa O sea, está un autobús Dos tíos con sombrero ahí atrás Enmascarados, ¿sabes? Y al lado de la chica La otra chica esta Diciéndole Cómo has vuelto antes, ¿sabes? Estoy ahora mismo tensísimo, bro Ya volverás Ya volverás No te preocupes Hostia, tío Estoy acojonadísimo, chat ¿Usted? ¿Dónde está realmente? La respuesta a esa pregunta No es muy concreta Hostia, bro Me estoy acojonando Yo no puedo escuchar esto, chat Lo siento Soy muy... Soy... Me asusto con facilidad ¿Me entiendes, chat? Yo no puedo escuchar esto, bro Yo no puedo... Chat, yo no puedo escuchar esto Me asusto con facilidad, bro Me estoy tensando, tío Es que además Los cascos de estudio Te envuelven, tío Voy a ponerme una así fuera ¿Sabes? Para volver... No, es que quiero escucharlo No, es verdad ¿Y yo? Estamos aquí Las dos Pero nuestros cuerpos Tu cuerpo está en el plano terrenal ¿Cómo? Y el suyo Ahora sí entiendo, bro Me ha acojonado muchísimo O sea, Carla Si esa era tu intención Felicidad es porque la has conseguido Yo me... También yo Me asusto en este sentido Películas de miedo y tal No me gustan, chat Soy... En plan, soy anti No las puedo ver Básicamente O sea, no las puedo ver Pero entiendo que es como que Cuando se pone a tocar Hacer música Como que se va a otra dimensión ¿Sabes? Y como vuelvo O es por el tiempo Por el reloj ese de tiempo No entiendo nada, chat Yo creo que es por eso Que yo he dicho, ¿no? Pero... No sé Bueno, hasta aquí la reacción, chat Hasta aquí la reacción Muy bien, Carla Igualmente Es así increíble, tío Pero increíble, bro Increíble, hermano Increíble que flipas Increíble, bro Increíble Flipante, bro Flipante Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Dejate un like Y suscríbete Sobre todo suscríbete Para apoyar el canal Yo soy Labadome El Valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que iba en la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Os quiero Un besazo Un besazo